Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos. Los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Los niños deben de estar en colegios y no en la guerra, dice defensor del pueblo regional Arauca. Capturan a funcionarios del Instituto Colombiano de Agropecuario ICA, en el departamento de Arauca. Renunció a la vicepresidencia de la Asamblea Departamental de Arauca, el diputado Nácer Antonio Cruz. Más de 50 familias son las damnificadas en el municipio de Tame por el invierno. Habitante del Brisa del Puente en Arauca, a punto de inundarse por posible desbordamiento del río Arauca. Administración Municipal de Arauca realiza mejoramiento del dique en Brisa del Puente. Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca realiza campaña de prevención y recomienda ser prudente a la hora de conducir. Los niños deben estar en los colegios y no en la guerra, dice el defensor del pueblo regional Arauca. El defensor del pueblo regional Arauca rechazó el reclutamiento de menores de edad por los grupos al margen de la ley en esta región del país. Este es un fenómeno que persiste en el departamento de Arauca. Por desgracia en todos los territorios donde persiste el conflicto armado, también la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados sigue siendo una acción recurrente que tengo que recordar, es un delito gravísimo, que tengo que recordar también que es un crimen de guerra. Pero también tengo que recordar el compromiso que tenemos como familias, como sociedad y como institucionalidad para proteger y garantizar los derechos prevalentes de los niños y de las niñas. También tengo que recordar y hacer un llamado a los actores armados, a los actores del conflicto para que reconsideren la vinculación de los niños y las niñas. Para el defensor del pueblo los niños deben de estar en instituciones educativas y no en la guerra. Los niños y las niñas deberían estar en los planteles educativos, deberían estar en su casa con su familia, con su papá y con su mamá, pero también en las aulas de clase con sus profesores, asumiendo conocimientos. Ningún niño tendría por qué estar empuñando un arma, ningún niño tendría que estar librando una guerra que no le corresponde. La defensoría del pueblo tiene conocimiento de que en los últimos meses este fenómeno está en crecimiento y también por desgracia sabemos que hay algunas víctimas en operativos militares que corresponde a niños y niñas de esta sociedad araucana. Varias son las campañas que se adelantan en el departamento de Arauca en contra del reclutamiento de menores. Hay acciones que la institucionalidad viene realizando, creo que la gobernación viene liderando un espacio de diálogo que permita acercarnos al fenómeno, pero también para trazar estrategias de prevención y de protección. Sin embargo, yo tengo que advertir que como hay de por medio la seguridad de los niños y de las niñas, los derechos de los niños y de las niñas, hay acciones de carácter humanitario que gozan de la reserva y el carácter de confidencialidad. Según la Defensoría del Pueblo, algunos familiares de los menores reclutados por los grupos al margen de la ley han denunciado. Algunos se han acercado y han puesto en conocimiento de manera oficial ante la institucionalidad de este delito. Otros, sin un número grande, esperan a que se pueda solucionar por otras vías y la vía es convencer a veces a los actores armados y a veces incluso convencer a los mismos adolescentes de que retornen a su casa. Creo que en los dos aspectos nosotros estamos ayudando. La Defensoría del Pueblo emite las alertas tempranas. La Defensoría del Pueblo maneja el sistema de alertas tempranas y el sistema de alertas tempranas sigue emitiendo informes de riesgo, notas de seguimiento y las mismas alertas tempranas, igual que hace 10 años, 5 años, 1 año o 1 año. De manera que en la Defensoría del Pueblo nosotros, tal vez no hemos visto sino solamente en los tres meses del cese bilateral que el conflicto bajó en sus niveles, pero de resto creo que Arauca junto con otras zonas del país como el Catatumbo o tal vez Nariño, se mantienen como los epicentros del conflicto armado. La Defensoría le hizo un llamado al ELN y a la disidencia de la FARC para que liberen a todos los menores de edad reclutados. El gobernador del Departamento de Arauca se pronunció sobre la captura de un funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Lo conoce y sabe que yo también lo he dicho y la denuncia que lo hice en Bogotá y lo hice aquí también, es que no era posible que se cogiera un ganado en Pamplona y llevara los papeles completamente en regla. No es posible que entre lactosa y el ganado que no es de origen colombiano pero entraba legalmente. El mandatario le hizo un llamado a la policía y al ejército para que realicen los controles estrictos. Camine usted en este momento por las avenidas y las calles de Casanare y usted encuentra camiones porque tuve la oportunidad el día jueves de haberme ido detrás de unos camiones hasta donde iban y me fui detrás. Y paré ahí en San Salvador y hablé con la policía y hablé con el ejército y le dije donde ustedes no recluten, yo se los dije que tenían ahí una gente con queso y le dije si ustedes no paran esta gente, ustedes están alimentando la guerra porque eso es la forma como se patrocina y se alimenta la guerra que es con el contrabando de lo que están de queso y de ganado. Entonces ahí quienes son asesinos y están contra la ley son aquellos que no solamente alimentan la guerra porque del contrabando y de esta cosa es que se está subsidiando la guerra. El gobernador le hizo un llamado al gobierno nacional para que se investiguen a fondo esos funcionarios del ICA. También nuestros propios funcionarios están legalizando y virlando una cosa que es mucho más grave es que nosotros somos zona de contención y no se les olvide que si llegase a volver a tener casos de actosa en el departamento y por acciones que son delincuenciales porque es peor, es como si a un gobernador permitiera firmar un documento, pues el delito es peor porque es que mi función es el de controlarlo, la función de ellos era controlar, es un delito peor porque estamos confiando los colombianos en unos funcionarios que creemos que están haciendo su función y lo que están es simplemente firmando documentos y permitiendo la legalización de muchos de este contrabando. A los ganaderos que se les incaute ganado de contrabando se le debe hacer la extinción de dominio. También exijo al gobierno nacional y se lo he dicho también en diferentes consejos es que yo quiero que por primera vez empecemos a ver extinción de dominio. Ganado que se coja de contrabando, búsquele la trazabilidad. Si alguno de nuestros ganaderos permitieron simplemente de acuerdo a su inventario que tiene de su hato y que terminan legalizando porque muchos de esos ganados tienen que tener una certificación quién lo vendió y como inflan a veces los inventarios de los datos ganaderos terminan legalizando el ganado que está entrando al departamento. Por lo tanto, yo sí creo que es el momento porque se van a tirar a la población colombiana, se van a tirar al país en primer lugar porque vamos a quedar condenados como país, pero segundo van a acabar la economía de Arauca, la economía de muchas familias que ancestralmente y durante toda su vida han fomentado porque es que el ganado es una vocación pero también es una profesión de vida completa. ¿Cuántos de nuestras familias llevan trabajando toda la vida para tener un hato ganadero? Y se los pueden tirar en un momentico. Entonces ahí me parece que es el momento claro de poder exigirle extinción de dominio para aquellas personas. De otro lado, el gobernador realizó un plantón político en el comercio de Arauca con algunas alarmas comunitarias. Puse una prueba piloto que estoy haciendo con los comerciantes en la carrera 20, ahí al lado cerca de San Andresito. Mientras tanto, el departamento de Arauca sigue sin su capitán a bordo en el tema de la economía de esa región del país. Renunció a la vicepresidencia de la Asamblea Departamental de Arauca, Nacer Cruz. En julio se hará control político a la Secretaría de Planeación. El diputado de Arauca, Nacer Antonio Cruz Matu, renunció a la segunda vicepresidencia de la mesa directiva de la Asamblea Departamental. Atendiendo el cumplimiento de los compromisos al interior de la corporación y que se dan entre los diputados, hemos presentado la carta de renuncia también debido a las aspiraciones personales y queremos blindar los procesos de aquí en adelante en razón a lo que nos podamos presentar en el próximo proceso electoral, que son las elecciones regionales. Tres diputados de Arauca citaron a control político al secretario de Planeación Departamental. No, yo he presentado la citación acompañada con el diputado Omar Sánchez y con el diputado Marco Somoza de citar a Planeación Departamental en razón de que nos presenten a la Asamblea el informe que contiene la correspondiente evaluación del plan de desarrollo en cuanto a las metas y a los indicadores que se han propuesto a desarrollar en este cuatrenio y que ya debieron cumplirse en el año 2016 y en el año 2017. Preguntarán por qué no piden el 2018 y resulta que la evaluación del año 2018 se hace en el 2019, por eso se han solicitado simplemente estos años que ya deben estar debidamente evaluados y poderle decir a la comunidad de qué forma ha venido avanzando la administración departamental en cuanto al cumplimiento de todas las propuestas, de todos los proyectos que se le plantearon en el plan de desarrollo a la comunidad araucana para este cuatrenio. El debate se cumplirá el próximo 12 de julio del presente año. Quedó para el día 12 de julio y esperamos que asista a la comunidad, que tengamos como siempre el acompañamiento de ustedes, de los medios de comunicación para que lo que aquí se debate sea de público conocimiento. Allí el secretario de planeación departamental entregará un balance sobre la ejecución del plan de desarrollo. Y ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vital ITS cuenta con los servicios en neurología, electroencefalograma, estudio polisognográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Más de 50 familias son las damnificadas en Tame por el invierno. Alcalde de este municipio busca ayudas humanitarias. Más de 50 familias han resultado damnificadas por la ola invernal en el municipio de Tame. De todo este proceso natural que se viene generando con ocasión de la temporada de lluvias en el municipio de Tame, es la primera vez que ocurre una situación de estas, pero creemos que de la mano de la coordinación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con el acompañamiento del Consejo Departamental, estaremos atendiendo de manera inmediata las respuestas rápidas con urgencia y desde luego buscando la consecución de posibilidades para la reubicación y la atención a esta población. Las personas damnificadas por el invierno son las mismas en los sitios críticos de Tame. Los mismos puntos críticos de siempre, la insistencia siempre va a ser de la mano de los organismos de socorro, de la Junta de Acción Comunal, seguir trabajando en esta instancia y que ojalá Dios permita que la geografía que siempre nos ha sido benevolente se siga generando esa posibilidad de no tener más víctimas de lo que significa esta temporada de invierno en este año 2018. El Burgomaestre activó todas las alertas ante la Coordinación de Gestión del Riesgo del Departamento de Arauca. Todas, dentro del marco del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, ya inició la identificación de los censos para las poblaciones que se van a tener en cuenta dentro de las jornadas de apoyo y la atención rápida e inmediata como también es la identificación de los menores de edad y el proceso de reubicación para el tema escolar. El municipio de Tame no cuenta con recursos para atender la emergencia por la ola invernal. No, el municipio no tiene recursos, estamos haciendo como establece la Ley de Gestión del Riesgo, dando a conocer al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, al doctor Portillo, para que posteriormente ellos a la gestión del riesgo a nivel nacional puedan evaluar y asignar recursos para que en otros momentos lo han hecho, se pueda pagar un arriendo temporal o se pueda iniciar la formulación de proyectos de vivienda para la reubicación definitiva. Es un hecho nuevo porque, insisto, en Tame nunca ha pasado, pero creemos que de la mano de las instituciones podemos sacar adelante esa contingencia que ha presentado. El alcalde de Tame gestionó las ayudas humanitarias ante la gobernación de Arauca. Habitantes de Brisas del Puente en Arauca a punto de inundarse por posible desbordamiento del río exigen ayudas del gobierno nacional. En Alerta Naranja se encuentran los habitantes del barrio Brisas del Puente por el posible desbordamiento del río Arauca. Varias son las familias afectadas. En estos momentos nosotros estamos en Alerta Naranja. El año pasado sucedió lo mismo. Los señores de Riesgo Nacional llegaron aquí al barrio de nosotros porque vinieron de Bogotá directamente. Se comprometieron con nosotros que iban a hacer un cable destacado desde el Puente Internacional vía Monserrate. Volvió nuevamente el invierno. ¿Qué sucede? Estamos a punto de hundirnos. Nuestras familias están en riesgo de morirse en persona. No entiendo por qué el gobierno nacional espera de que hagan muertos para poder atender las emergencias. Esto es una emergencia grande porque estamos a bordo del río. En ese barrio se necesita la construcción de un cable destacado para evitar la inundación. ¿Cuál es la emergencia? La emergencia es que todo Arauca se va a inundar. Si Colombia, como me decía el señor presidente o los señores alcaldes de esta ciudad, de que no hay presupuesto para invertirle a un cable destacado, cuando nosotros invierten billones de pesos en las carreteras, entonces ¿por qué no hay 31.500 millones de pesos que vale y hacer un buen trabajo? No pone bolsacreto porque eso no sirve. Es agua corriente. El bolsacreto se lo lleva el río. Eso es como tirarle una panela al río. Nunca la va a endulzar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es decirle al señor presidente, a los señores de riesgo nacional, que así como le invirtieron dinero arriba, en Reinera, a los señores de Cañolimón, a una empresa que tiene dinero, ¿por qué motivo no se le invierten a las comunidades? Tienen que esperar de que hagan muertos, de que hagan personas muertas. Tenemos unas familias que estamos escasamente a que nos hundamos. Más de 5.000 familias. Si el río rompe por aquí, habemos más de 5.000 familias danificadas. Y va a ser más gasto de dinero. ¿Por qué no se hace lo que ellos prometieron? Ellos prometieron un dique perimetal. Y eso estamos esperando, que son 1.500 metros vía Monserrate, por donde entra el agua del río Arauca. La comunidad lleva cinco años denunciando la problemática del dique a las autoridades. Sí sabemos que estamos en alto riesgo, porque ya nosotros tenemos cinco años, seis años de estarle diciendo esto a los señores alcaldes, al señor gobernador. Desde el gobierno pasado se sabe. Han tenido dinero para invertir el Arauca, pero no quieren invertir el río. La constitución dice que hay que invertir en el río. No podemos esperar de que pase lo que está pasando en el Cauca. De que haya desastres naturales como los que han sucedido en Colombia. ¿Cuántas vidas ha cobrado el río? Porque al gobierno nacional no le pone interés al río. Le duele invertir al río. Un cable estacado es la solución para que el río no se meta en Arauca. Es que no estamos hablando únicamente de brisas del puente, estamos hablando de Arauca entero. Si el agua rompe aquí, Arauca se va a inundar. Caracol se va a inundar. De aquí para abajo van a haber más de 5.000 hectáreas donde se va a producir de que todo esto va a ser inundaciones. Entonces, aquí tenemos la solución. ¿Cuál es la solución? Nosotros tenemos que hacer aquí un dique, hacer algo que sirva. Los habitantes de este barrio de la capital araucana esperan que los gobiernos por fin le den una pronta solución. Y ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana. Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana. El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Humar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Administración Municipal de Arauca realizará el mejoramiento del dique en Brisas del Puente. También se hará el respectivo censo en el barrio. La Administración Municipal de Arauca formuló un proyecto para realizar el refuerzo del dique en el sector de Brisas del Puente. En Brisas del Puente el año pasado se hizo una visita y se estructuró un proyecto para la parte de todo este sector, un proyecto donde se va a reforzar toda la orilla del río. Infortunadamente, pues como sabe la comunidad ya de sobra que estos trámites de recursos que se hacen con regalías tienen que ir al gobierno nacional, al DNP, para que el DNP los apruebe, precisamente por la restricción que tiene el gobierno municipal en el manejo de los recursos de regalías. Se aprobaron estos recursos a comienzos de este año. Ya en este momento tenemos un contrato, la Administración Municipal tiene un contrato para intervenir toda esta orilla frente al sector de Brisas del Puente, pero pues ahora hay que esperar que el río dé bajante para poder iniciar las obras. Lo que se busca es que con esa obra de contención que se va a hacer, pues se evite a futuro que haya alguna afectación directa para estas comunidades y obviamente para todo el municipio. El río Arauca está a punto de desbordarse en este sector del municipio de Arauca. Sí, está a ras prácticamente con la creciente que ha venido estos días, la noche, porque sobre el pie de monte llovió copiosamente ayer. Entonces, como una contingencia, estamos trabajando con la comunidad, ubicando sacos con arena, unos bolsarenas, para evitar que el nivel del río ingrese acá a las viviendas y de pronto rompa el dique. Aspiramos pues que esta actividad de contingencia que se está haciendo permita mantenernos durante la época invernal y que no pase nada mientras llega el momento para hacer la intervención directa. La Administración Municipal realizó un censo en el barrio Brisas del Puente. Estamos terminando el censo de los otros sectores y luego venimos hacia esta parte que aún no está tan afectada. O sea, están afectados, pero por lo menos están en los ecos, la mayoría. Empezamos en la tarde de hoy con el censo para poderle llegar con algunas ayudas humanitarias inmediatas a toda esta población. También se le entregará ayudas humanitarias a las familias afectadas en el barrio Brisas del Puente. Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca realiza campaña de prevención. Recomienda ser prudente a la hora de conducir. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca hizo algunas recomendaciones a las personas que participan en las celebraciones de sus equipos de fútbol favoritos en el Mundial de Rusia. Durante esta temporada de invierno y en la que está participando Colombia de un Mundial de Fútbol es pertinente señalar y advertir que debemos asumir un comportamiento adecuado, evitar el exceso de velocidad, las maniobras peligrosas, el sobrecupo, en fin, la conducción bajo efectos y flujos del alcohol que se convierten en factores de riesgo. Vemos cómo se desarrollan caravanas, bien lo han señalado los medios de comunicación de carácter nacional. Se presentaron durante la última celebración el pasado domingo ocho víctimas fatales y 320 lesionados. Eso da cuenta, sin duda alguna, de que en Colombia la actitud debe cambiar y que debemos evitar celebraciones muchas veces innecesarias y excedidas. Para el director de tránsito de Arauca, las muertes por accidentes han disminuido en un 17% en comparación con años anteriores. La idea, asumir un mejor comportamiento sobre las vías públicas, entendiendo que si bien es cierto, durante lo que va corrido el presente año, el número de víctimas ha descendido en un 17% en relación con el año inmediatamente anterior, esto no significa un logro de un funcionario o de un equipo de trabajo, es el logro de una sociedad que debe asumir un comportamiento humano adecuado. Ahora bien, en la medida en que durante la temporada invernal revisemos las llantas, las luminarias, la mala utilización muchas veces de las capas, de los vidrios panorámicos, las plumillas, evitar el exceso de velocidad, entender que la calzada se hace muchísimo más resbalosa y riesgosa, vamos a garantizar desplazamiento seguro de personas y mercancías de un lugar a otro. Las autoridades de tránsito realizan varias campañas para prevenir los accidentes de tránsito. Completamos la sexta gran jornada de comparendo pedagógico durante lo que va corrido del año en la ciudad capital, entre el 20 de junio y el 6 de julio del presente año, por mal estacionamiento es en esta ocasión que lo llevamos a cabo. Ahora bien, la idea, afianzar el mensaje de seguridad vial en todos y cada uno de los rincones del departamento, estamos adelantando un ejercicio sano y coherente en localidades como Panamá de Arauca, haciendo un ejercicio con personas de la zona rural que sin duda alguna ha de fortalecer un mejor comportamiento, insistimos, en los principales experimentos urbanos y en las vías donde el control, inspección y vigilancia se hace mucho más complejo. La idea, avanzar y afianzar el mensaje de seguridad vial en todos y cada uno de los parajes de nuestra jurisdicción para garantizar que en la medida de las posibilidades cada vez tengamos menos accidentes. En lo que va corrido del año van 20 personas muertas por accidentes de tránsito. Las cifras hablan por sí solas. Durante lo que va corrido del presente año llevamos 20 víctimas fatales, seis menos que el año inmediatamente anterior. Durante lo que va corrido del año el número de lesionados es también inferior y el número de accidentes ha descendido en un 17%. La conducción bajo efectos y flujos del alcohol representa el 72% de las probabilidades e hipótesis de accidentalidad sobre las vías públicas. En el 60% de los accidentes confluyen personas que no tienen licencia de conducción. En el 85% del parque automotor no contamos con revisión técnico mecánica y de gases. En el 70% de nuestro parque automotor no estamos teniendo al día el seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Las cifras son sin duda alguna alarmantes y esperamos pues que en la medida de las posibilidades mejoren las condiciones de desplazamiento de las personas todos y cada uno de los días en los que estamos efectuando los mismos. El Instituto de Tránsito de Arauca continuará con las campañas de prevención por accidentes de tránsito. El Instituto de Tránsito de Arauca